Ecléctico poema, poema de Máxima Hernández Quiero desnudar este ecléctico poema, permitiendo a mis fósiles descansar sobre estos versos Como cuando la lluvia era mi fiel compañera, como cuando la lluvia era mi pesadilla Como cuando podía pasar frente a una siembra cualquiera, como cuando podía dejar de regarla Y me contemplo sentada en el andén de mis soles, deseando salir de la jaula de mis contrarios Y arrebatarles las plumas con las que escriben lo que les da la gana Y lo grito desde este jardín de espigas, entonces me cuestiono ¿Cómo sentarme en la realidad de mi esqueleto? ¿Cómo mato el tiempo cuando el hambre de tragar letras satura la biblioteca entre mi ávida lengua? ¿Cómo controlar mi escepticismo ante lo desconocido? Mientras respondo a estas tormentosas luces, voy de la mano a la novia de la vida Y bajo mis pies, contemplo una montaña de cadenas Y otra montaña de fuego derrite mi armazón de hierro Y remuevo escombros ¡Ay de mí! El pozo que abrigo suspira tu aliento ¿Será que si no estás, se seca el pozo que diera abrigo a estos poros? Dios, ¿sabes qué? Cuando no estás, todo huele a muerte En la bisutería del pasado busco la joya de mis sueños No sé, tal vez busco un corazón partido Para contarle de mi amor al caer una hoja seca Sobre el palpitar del viento y hablarle sobre el mito de mis suspiros Limpio mi casa Pronto ha de llegar a su huésped principal Le he de brindar dulces granadas envueltas en este remendado corazón Y un poco de vino tinto para sellar mi copa entre sus labios de oro Ya no habrán debates entre la oscuridad ni el miedo Ni entre las horas, ni los días, ni el tiempo Podría escapar ¿Pero de qué? De las bombas y armas blancas De las armas de fuego De las injusticias que amparan las leyes De la violencia que amaina en las calles De la vecina parca O sentarme desde el contén de la otrora A vislumbrar la destrucción del tiempo Frente a la luz de mis ojos Es posible que me entretenga en un estreñimiento mental Amnesia, tal vez, lo prefiero Antes que ver mi camino envenenado por las pólvoras Antes que ver que se agoten las píldoras Que permeen el dolor que habita Quedo en la piedra del alma Frente a un país cuyo honor rueda sin escrúpulos Entre dedos escamosos En un país ocupado Donde el dolor es como la siembra Que espera en silencio Rezagada con miras a esperar cosecha Con miras a abrazar el fin de las luchas Y un abanico de fantasía corporal Me asalta desde el campo de miles batallas Posiblemente el presidente de la escalera Me esté pasando factura ¿Será que debo dejar de excavar En el cementerio de mi pasado? ¿Dejar de estar empacando recuerdos? ¿Será que la caja de mi memoria Luce extinguida? ¿Será que si alguien la encuentra Podrá retornármela? Quiero desnudar este ecléctico poema Cuando la esperanza extienda sus brazos Sobre piedras calientes En este planeta sanguíneo De los que duermen despiertos De los que despiertos duermen ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!